Vídeo de productos acabados Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal Como habéis visto por el título, hoy toca un vídeo de productos acabados Tengo una bolsita llena llena de productos que he terminado Así que nada, si os apetece saber qué cosita he terminado ¿Y qué me parece? Quedaros que comenzamos Bueno, vamos a comenzar con estos salva en li de la marca Ausonia Es un protege en li que trae cada uno 30 unidades y me han gustado muchísimo Son muy finitos, es verdad que he probado otros que son un poquito más gorditos Y me gustan un poquito más los otros Pero estos también están muy bien, cuando a lo mejor llevo una ropa interior así un poquito más delicada y demás Y quieren una cosita que no se note, van muy bien Dicen que son un 2x1 que absorben, que neutralizan el mal olor de forma duradera y que es fino y discreto El precio ronda 1€ con algo, 1€ 30, 1€ 50, 2€ nos llega cada paquete Y nada, son dos productos que he terminado y que me han gustado y que sí volvería a repetir con ellos Otra cosita que he terminado son estas perlas ambientadoras que huelen muy bien Mmm, todavía huele Esta la vende en Mercadona Daily Plus Mira, yo normalmente lo que hago es volver a rellenarlas con un poquito de agüita y vuelven a engordarse Y vuelven un poquito ya a oler, no tanto como al principio, pero huele algo Ya estas ya están bastante utilizadas, tienen más de 6 meses en el armario Y me gustan muchísimo porque neutralizan el olorcito que hay en el armario, huele muy bien Y también son económicas, ronda en torno al euro y algo, ¿vale? Así que es un producto de Mercadona Daily Plus que lo suelo comprar y que me gusta Otra cosita que también he terminado ha sido este alcohol de 96º de Daily Plus de Mercadona Yo lo suelo comprar donde lo encuentre más barato En Mercadona, en Carrefour, donde lo encuentre más barato, lo suelo comprar ¿Y para qué lo utilizo yo? Pues yo lo utilizo para la limpieza de los pinceles, para cuando quiero higienizarlos Después de haberlo limpiado correctamente, le doy con un poquito de alcohol Y quedan súper higienizados O también cuando a lo mejor quiero, por ejemplo, me he maquillado hoy y no quiero lavar los pinceles Pues no tengo ganas, pues echo un poquito de alcohol en un botecito Meto el pincel y lo froto con un papelito y se quedan limpios e higienizados para el siguiente uso Así que es un producto que suelo utilizar bastante Y o lo compro en este formato que es más pequeñito O si lo encuentro más grande, también lo compro más grande porque es una cosa que se utiliza en casa Desodorante, hemos gastado estos desodorantes, hemos gastado más Pero los otros de la marca Duff, que siempre los diseño por aquí, pues esta vez no los he guardado Y he guardado los que no suelo utilizar tanto Estos tres desodorantes, este de la marca Deli Plus Que no ha estado mal, pero tampoco veo que sea un desodorante que me aguante mucho a mí el olor Trae 200ml Este es el Fashion Perfume Dice que tiene duración de 48 horas, no creo que tenga 48 horas A lo sumo 12 De protección Y dice que es antitranspirante y un olorcito a frutado El precio no es muy caro, en torno al euro y algo Pero no considero que estos desodorantes te aguante 48 horas, ¿vale? Huele bien, pero no es uno de mis preferidos ¿Lo volveré a comprar? Pues no lo sé Depende del día, depende si me haga falta y estoy en mercado o no lo compro Pero ya os digo que no es uno de mis preferidos Otro desodorante que también he terminado ha sido este de Bavaria Cero Que dice que tiene 0% de aluminio Que tiene una duración de 48 horas Que no tiene alcohol Para pieles sensibles Este lo he comprado en perfumerías Primor Y me costó 2,25 euros Ya no queda nada El olor era muy agradable, me gustaba mucho Pero ya os digo que tampoco me aguantaba mucho a mí el sudor Si lo volveré a comprar, bueno, pues sí lo volveré a comprar Porque ya sabéis que una se cansa de los olores Y quiere cambiar nuevas cositas Este no estaba mal Me llamó la atención que no tuviese aluminio como importante Para evitar problemas Así que es un producto que me ha gustado No sé si volveré a repetir con él Pero no está mal Otro desodorante que también he terminado Ha sido este de Tulipán Negro El que tiene es de algodón y talco También dice que absorbe la humedad Sudor controlado 0% alcohol Sin sale de aluminio Es otro desodorante que huele muy bien Este me gustaba mucho Tiene un osito muy rico Como atalcado Me aguantaba bastante bien el sudor Y sí, es otro producto que me gusta Y que no descarto volver a hacerme con él ¿Vale? Yo los desodorantes Lo que pido es que no me vaya a perjudicar la salud Y que aguante bien el sudor Y este y los otros que he enseñado Más o menos hacen esa función Así que sí, sí volveré a repetir con él Otra cosita que también he terminado Ha sido este champú en seco De la marca Batis El especial para rubias Ya sabéis más o menos Cómo funcionan estos champú en seco No voy aquí ahora a descubrir América Me gusta mucho Porque cuando lo echa en el pelo No sale blanco Sale, veis aquí el pitorrillo Sale como un poquillo amarillito Y entonces pues tú lo echas Y no se ve el resto de producto Luego lo masajeas Y la verdad que es súper cómodo Para esos días que tienes el pelo un poquillo regularcillo Y no te apetece No tienes tiempo de lavártelo Y puedes espaciar al menos un día En cuanto al lavado Me gusta mucho la marca Batis Creo que el champú en seco Es una de las mejores marcas Para mí de vaca de Mercadona Y a otros que hay de otras marcas El precio no lo pone Pero yo creo que está en torno a 2,50€ O 3 aproximadamente Creo Dependiendo de donde lo compre Así que este es un champú Que me gusta muchísimo Hace su función No me deja el pelo blanco Y me encanta Así que sin duda Volveré a repetir con él Otro champú que he terminado Ha sido este de Paten De la marca Nutriplex Repara Trae 275ml Este no lo compré Este que venía Que te regalaban un champú Me parece o así O había un descuento en Carrefour Y nada por eso lo tengo Porque yo utilizo otro champú De la marca L'Oreal El Vive No está mal De ver Es un champú que te hace su función Que te lava el cabello Que te nutre un poquito Que dice que repara Bueno eso yo no lo he notado Pero bueno Está bien La marca Pantene Es un buen producto A nivel de champú Y demás Dice que tiene la fórmula Pro-V Antioxidante Pelo visiblemente Más sano En fin Que en general está bien Es un champú Que ha funcionado Que ha hecho su función Lavar el cabello Dejarlo bonito Brillante Y reparado No creo que vuelva a repetir con él Porque ya os digo Actualmente estoy utilizando Otro tipo de champú Pero No creo que vuelva a repetir con él Porque actualmente Tengo otro champú De cabecera Que me va fantástico Pero es un buen producto Y Si os gusta Que os nutran Que os reparen Que lave el cabello Que lo deje brillantito Es un buen producto Otro champú Que hemos terminado en casa Ha sido este De la marca Dely Plus Este que es El champú Como de frutas Extracto de frutas naturales Rico en vitaminas Y antioxidantes Este ya lo he enseñado Otras veces Aquí en productos acabados Y normalmente Quien utiliza este champú Es mi niño La verdad es que Ha estado un tiempo Por lo menos Hemos gastado Dos o tres botes Antes que este Y le iba fantástico Pero de pronto Empezó el pelo Como a escamársele A tener como cositas blancas En fin Y lo hemos achacado A este champú Que no sabemos por qué Pues de pronto Pues le ha empezado A causar problemas En el cuero cabelludo Y entonces Pues ya He dejado de comprarlo No sé Si es que Que es lo que ha pasado Si ha sido el champú Si no ha sido el champú Le hemos comprado Otro también De la marca Dely Plus Para cuero cabelludo sensible Y por ahora Le va mucho mejor Porque antes con este Empezó a picar el pelo A salir como cositas blancas En fin Un desastre Y entonces pues Hemos dejado de comprarlo Hasta hace Si veis Mis productos acabados Anteriores Pues cuando lo he sacado Me había gustado Me gustaba el sistema este Que era muy cómodo Le dejaba el pelo Muy brillantito Muy bien Sin picores Pero ahora ha empezado Como no sé A causarle problemas Así que Por ahora Por el momento No volveremos a comprarlo Otra cosita Que hemos terminado Ha sido Este acondicionador De la marca El Vive De L'Oreal El shampoo De esta misma gama Y esta crema Para mi Actualmente Es el mejor Aliado Para mi cabello El shampoo Me deja el pelo Súper limpito Súper bien desenredado La crema El acondicionador Es fantástico Me deja el pelo Muy fácil De cepillar De desenredar Con otro shampoo Y con otras cremas Pues me costa trabajo Desenredármelo Me deja el pelo Muy enredado Esta gama Esta como moradita O lila Me encanta Por eso Ahora nada más que compro Este tipo de shampoo Y este tipo de acondicionador Porque me va fantástico Este dice Que te promete Se te entidora de hidratación La verdad que Yo noto muy bien Como me desenreda el pelo Me lo desenredo con facilidad Porque yo tengo el pelo finito Y se me hace mucho el nudo Así que para mi es fantástico Dice que es hidra Hidra Y alurónico No se No se lo que tiene Pero a mi me va fantástico Y si Si volvería a repetir con el De hecho No se cuantos botes he comprado ya Bueno Otra cosita que he terminado Ha sido Este ambientador de textil De la marca Ambar Perfume Este es de frutos rojos Creo que este lo he enseñado En otro producto acabado Yo lo compro en perfumería Primor Y ha costado 1,99 Bueno Ya sabéis Estos son ambientadores Que echas en los textiles En la cama En el sofá En las cortinas Cuando quieres que huela Un poquito más la casa La verdad que no aguanta El olor mucho rato Nada más que el momento Y la sensación Como de limpieza Como de orden Como Como de estar todo ya En condiciones Este pues dice que absorbe olores El uso de tejido En fin Este es el perfume De frutos rojos Y me gusta mucho Y si Si volvería a repetir con él De hecho he repetido Creo hasta que con el mismo Aroma Tampoco cuesta mucho 1,99 Actualmente estoy utilizando Otro de Mercadona Delic Plus Que más o menos sale Igual un poquillo más barato Y creo que trae más cantidad Así que Si volveré a repetir con él Aunque actualmente Tengo Otra marca en uso Otra cosita que he terminado Ha sido este agua de Colonia Mi Sol Soire Que esto huele Fantástico Ya no queda nada Ay Que bien huele Yo no sé por qué Mercadona Se encapricha En que estas cosas Que funcionan Este Es un agua de perfume El bote Es precioso Mira que bonito El bote Súper bonito De cristal Precioso Huele a mí Este olorcito Me gusta muchísimo Tengo que mirar A ver si queda más Creo que no Que Mercadona Ya lo ha retirado De su lineal Me ha pasado Con más fragancia De Mercadona Que me gustan muchísimo Porque me gustan Así Esos olorcitos Y como atalcados Me gustan mucho Como limpios Pero que sean Intensos Pero que huelan Como atalcado Viste Tiene ese olor Más tan rico Todo me gustaba Pero lo retiran Del mercado Y te quedas sin él Así que Si volviese a salir En Mercadona Deli Plus No dudaría En volver a comprarlo Otra cosita Que también he terminado Esta ha sido Esta toallita Dalo de Vera Baby Esto lo compro yo En la sección De bebé De Carrefour Y nos gustan mucho En casa Son muy suavecitas Limpian muy bien Son muy cómodas Tienen la La pintura Hecha Muy cómoda Para que no se seque Y es un producto Que siempre que vamos A Carrefour Lo compramos Nos gusta bastante Y nada También son de aloe vera Nos resecan la piel En fin Nos gusta muchísimo Otra cosita Que también se ha terminado En casa Concretamente Mi marido Es este perfume Como tú Concretamente La gama Fuerza Que es la que A él le gusta Esta huele muchísimo A él Es una aroma Que a él le gusta Mucho Y se suele gastar Muchísimo en casa Lo utiliza mi marido Lo utiliza mi niño Y es la que Es casi de color negro Aunque ahora Creo que Mercadona Ha como cambiado Lo que es El bote La apariencia La han puesto así Como más actual Con colores más vibrantes Y demás Y no sé Si este también Creo que sí Que también la ha cambiado Que es el formato Del bote Es un aroma Que le gusta mucho A mi marido Es precio también Muy económico No llega a 9 euros Creo Y está en lineal fijo Es un producto Que cada vez que se te acaba Si puede volver A comprarlo Así que es un recomendadísimo Si os gustan Los aromas Así parecidos A Jean Paul Gaultier Creo que es la que imita O se le parece Así que sí Si volveremos a repetir con él Y es un olorcito Así masculino Intenso La de tu fuerza Otra cosita Que también he terminado Ha sido este serum Q10 Que sacó Mercadona Está completamente terminado Pero también lo han retirado Del mercado Una cosa que tú dices Vamos a ver Si tiene aceptación Si funciona Porque esa manía de Mercadona De sacar un producto Que esté en venta Una semana y media Dos Y luego retirarlo La verdad que me gustaba mucho Este serum Servía tanto para el día Como para la noche Tenía un olorcito Muy agradable Y no sé Funcionaba bastante bien Y el precio Tampoco era muy caro Si eran 3 euros 4 euros aproximadamente Traía 10 mililitros Y nada Me gustó Me gustó bastante Pero ya sabéis Mercadona Saca las cosas Y las quita De su lineal fijo Así que No puedo decir Que volveré a repetir con él Porque ya no existe Igual luego Mercadona Lo volveré a sacar Con otro formato Y con otra cosa Para que Volvamos a adquirirlo Pero ya no sabremos Si tiene los mismos Componentes o no Otra cosita Que también he terminado Ha sido esta Toallita Desmaquillante Para cara y ojo De la marca Soft De Carrefour Me gustan también Muchísimo Son muy cómodas De hecho aquí tengo Otro paquetito En uso Tengo otro Me gusta mucho Para Desmaquillarme A lo mejor Si estoy Me hago maquillaje Y no me sale bien Pues me lo quito Me lo retiro Para los swatches En fin Para cuatro cositas Aunque luego yo tengo Mi rutina de desmaquillante En condiciones Pero bueno Estos son muy recurridos Para esas cositas Y sí Es un producto que me gusta Y que repito siempre con él Un producto Que voy a deshacerme De él Porque tiene más de Tres o cuatro años Es Esta especie Como de cremita Es un body scrub Es como un Lo diré Un pilín ¿Vale? Tiene todavía producto Pero ve Está así un poquillo raro Que lo que hace No huele mal Tiene aquí unos gránulos Y te hace lo que es La desfoliación de la piel No huele mal Es de la marca Dirty work Y bueno A mí me lo Me lo Dieron en una En un Este En un Ay Bueno A mí me lo Regalaron en una reunión Así de influencer Esta marca Y utiliza Y utiliza el shampoo Utiliza la paleta Que nos regalaron Utiliza la crema Hidratante Pero esto Se me ha ido olvidando De vez en cuando Lo he utilizado Pero ya tiene más de Tres años Y creo que me voy a deshacer De él Porque si no lo he utilizado En ese tiempo No creo que lo vuelva a utilizar Y ya me da miedo De que De que esté ya caducado Así que bueno Ya veis Que lo que hace Es un peeling Así que un glábulo Un poquito gordito Pero no es un producto Que yo me compraría Hemos terminado Esta pasta de dientes De la marca Kenford Aquí pone Que está hecho en España Y dice que te protege La encía Y cuida el enmalte Bueno Es una pasta de dientes Normal y corriente Trae 75 mililitros Es una crema dental Fluorada Que protege la encía Y cuida del enmalte dental Que previene las caries Y evita la formación De placa Es de la marca Verco Y bueno No está mal ¿Vale? Es un producto Que es así blanco Que no tiene colorines Huele mucho a menta Y si Si es un producto Creo que esto Lo compramos Me parece que lo compramos No sé si en Carrefour Creo que si en Carrefour O en Primor No lo sé Y bueno Es una pasta de dientes Que no es de mis preferidas Pero bueno Cuando Cuando cogemos pasta de dientes No sé Será por el precio La que usted la compró Mi marido Y no está mal Te deja la piel La piel Digo Te deja los dientes Así limpitos Con sensación De aliento fresquito Si No está mal Bueno Enseño el envoltorio De una Una vela De canela De la marca Esencial Que es de Carrefour Y bueno La compré el otro día La tengo ahí en uso Y la verdad No huele No huele a nada Ni bien ni mal Ni regular Hace su función Ilumina Que es lo que hacen Las velas Iluminar Pero no te deja La casa Con un olorcito Rico a canela Trae 120 gramos Y dice que Vela perfume Canela La verdad Que me ha decepcionado Un poquito El colorcito Marroncito Y me esperaba Y me esperaba Que dejaste Un olorcito Bueno En la habitación Me gusta más La de canela Que traen Mercadona Pero yo digo Bueno por cambiar Un poquito Por innovar Por Pero no Vienen En un vasito De cristal Que como sabemos Como sabemos Se lavan Y luego se pueden utilizar Para otras cosas Dice que La nota de salida Son naranja Césped Especia Manzana Y piña Nota de cuerpo Fresa Vainilla Quisate Morrosa Y clave Y notas de fondo Bálsamo Vainilla Mosca Y canela Dice que Es dulce Y especiada Fragancia Que despierta Nuestro sentido Con un completo Y jugoso Acorde De notas frutales Dice que Está hecho Con cera vegetal Y que dura 30 horas Bueno pues A mi no me No me ha gustado A pesar de que Te digas Que tanta nota De salida No huele a nada No huele a nada Se lo he preguntado A mi marido Y no huele a nada No es que yo Digo mi olfato No, no huele Así que Hace su función De lo que es iluminar Pero no No huele No huele Lo que promete Otra cosita Que también he terminado Ha sido este contorno De ojo De la marca Bioven Y bueno Que dice que tiene retinol Está todo completamente Terminado Este Huele muy bien No está mal El producto No está mal Pero tampoco Es la quinta maravilla ¿Vale? A veces incluso Me ha picado Un poquito Lo que son Los ojos Así que Es un producto Que no sé Si lo compré En perfumerías Primor Creo que sí Pero Se me queda Un poquito corto A veces Me picaba Los ojos No ya tampoco Muy caro De precio Pero no No es un producto Que yo voy a repetir Con él Bueno Os enseño Este producto Que es de limpieza Son unas toallitas Para las mopas Una toallita Así en seco Que Que atrapan el polvo Este concretamente Traía 20 unidades Dice que atrapa Y retiene Más cantidad de polvo Es de la marca Sper También de Carrefour Y está muy bien Me gustan Porque Son unas toallitas Que vienen en seco Como he dicho Yo le he hecho Un spray especial Para mopas Y la verdad Que te atrapa Todo el polvo Que tengas en tu suelo Se te queda súper bien Limpito Recogido Y me gustan Me gustan mucho Me gustan tanto estas Como la de Mercadona Y así que es un producto Que cuando voy a Carrefour No dudo en cogerlo Y el precio Creo que está Entre un euro y medio Dos euros aproximadamente Y me gusta Me gusta Para tener mis suelos limpitos Bueno Os voy a enseñar Dos productos de alimentación Que uno me ha gustado Y el otro no El primero que os voy a enseñar Son estas especies Como de albóndiga Que se les llama Falafel Son veganas O sea que están hechos Con garbanzos Y con perejil Y demás Y nada Lo estaba viendo aquí Por redes sociales La gente que estaba muy rica Dice que tiene garbanzos Y especias Y Que es una fuente importante De proteína Y de fibra Y la gente decía Que estaba muy rica La falafel La falafel En fin De la marca Gardes Gourmet A mí no me ha gustado Tenía un sabor Sobre todo en las especias Tenía alguna especia Que no me ha gustado el sabor Sin embargo Mi marido Yo la hice Porque se hace en la sartén La hice Pero me comí una o dos Obligada Y no me gustó Sin embargo El resto de mi marido Si se la comió Le parecía que estaban ricas A mí No me ha gustado Esta La falafel Esta De garbanzos Y especias Aquí tenéis Lo que traen Los componentes nutricionales Dice que es a base De garbanzos Y hortalizas Comida preparada Refrigerada Y descongelada A mí no me ha gustado Así que yo No volveré a repetir Con ella Sin embargo Esta hamburguesita De sabor a berenjena De la marca Soria Natural Eficaz y calidad Bueno pues Esta hamburguesa vegetal De berenjena Al estilo cheddar Si me ha gustado Creo que traía Dos hamburguesitas Está muy rica Cuando te apetece Comer así En una cosa ligerita Sobre todo por las noches Que sea fácil de preparar Esto lo pones a la plancha Con un poquito de aceite Y luego ya Pues tú le puedes poner Al lado yo que sé Un poquito de queso Encima Ponerlo en pan de hamburguesa O sin pan Y la verdad Que es un producto Que suelo comer yo Con bastante frecuencia Entre los ingredientes Dice que tiene berenjena Tofu natural En fin Sal Pipa molida de girasol Fruta y verdura Rol integral cocido Aquí os dejo Los ingredientes Por si O que saben Más o menos Que cosas nutricionales Tiene Dice que no tiene azúcar Añadido Que una fuente De fibra De proteína En fin El precio Son unos 3 euros Y pico Largo La verdad Que son bastante Caros Estos productos Traen dos Bien precintadas Independientes Para que coma una Y la otra Se quede bien precintada No está mal Me gustan tanto estas Como la de Mercadona También me gustan mucho Esas hamburguesitas Y nada Un producto así Cuando a lo mejor No quieres comer carne Y quieres comer una cosa Malijita por las noches Suelo recurrir A este tipo de cosas Bueno Y este es lápiz de cejas De la marca Vettel El número 1 Es un clásico Aquí en mi producto acabado Siempre lo enseño Siempre digo que me gusta muchísimo Ahora estoy sin él Estoy utilizando Esto de Mercadona Que no me gustan nada Pero quiero Me he propuesto No comprar este Y gastar eso Porque si no Me lleno de productos Y me da pena Que no utilizarlo No se me quedan las cejas Como a mi me gustan Pero bueno Hay que gastarlo Sin embargo con este Vettel Me gusta muchísimo Y es un producto Que siempre lo saco Aquí en productos acabados Porque el que realmente Me gusta Y el que compro Y nada más Chicas y chicos Hasta aquí mi video De productos acabados Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os dé ideas Que hayáis conocido Productitos nuevos Que no sabéis de su existencia Y os den curiosidad Para comprarlo Si es así ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba Así seguiré haciendo Este tipo de video Compartir el video Por las redes sociales Seguidme por las redes sociales Suscribirse Es muy importante Para formar parte De esta bonita familia Que estamos formando Entre todos Ven Ven Y que no se te olvide Y que no se nos olvide Ser felices Un besito enorme Y nos vemos En el siguiente video ¡Chao!